Ecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 Presenta Conexión Parques Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente menores costos operativos economías en red. Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial. Adrián Mercado La primera inmobiliaria especializada en este rubro. Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre, siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto, generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Conexión Parques Lo que pasa en la industria con Día Gelfi y equipo Información periodística que conecta Por Ecomedios AM1220 Están a salvo las pymes adentro de un parque? Hablamos de robos intrusiones privacidad tránsito de las personas de los vehículos Contingencias Contingencias industriales Bloqueos sindicales Todo esto igual ¿Justifica erradicarse? Esto es Conexión Parques Les doy la bienvenida Y es el tema especial que vamos a tratar hoy en este programa en esta edición Y luego vamos a continuar con otros ejes de seguridad a lo largo de todos los programas de mayo Soy Lía Gelfi y le doy la bienvenida a Alejandro Winokur mi co-conductor dudaste Es que vengo mirá yo este programa te voy a confesar algo este programa es posible gracias a los amigos de Pro Música Ah bueno Yo estoy acá estoy así como ¿Me querés contar por qué? No, no, no puedo no puedo pero Cristian, Esteban y Héctor gracias que se apiadaron de mí pude llegar hoy con todas las manifestaciones de la ciudad está que arde acá en el obelisco así que muchísimas gracias entonces estoy así como como despistada así que discúlpame que no te presenté como corresponde por favor buenas tardes a todos porque el jueves pasado no estuviste así que Así es buenas tardes a todos entonces tenemos un programa con muchísimo contenido muchísimo y como bien dijiste la temática o la línea en la cual vamos a a seguir este mes tiene que ver con la seguridad ¿sí? la seguridad física en primera instancia pero la seguridad de dentro de los parques de las industrias Así es un temón vamos a tener a voces de titulares de parques industriales claves y también lo vamos a tener a Leonardo Wagner experto en normativa industrial y de parques industriales para que también repasemos estas cuestiones de la normativa antes de arrancar con ese tema sí hay una novedad muy importante que tiene que ver con el financiamiento de la economía del conocimiento y Carlos Lavini nos lo cuenta Carlos Lavini Gerardo bueno no importa ah sí bien vamos Carlos contanos hola Lía buenas tardes ¿cómo estás? bueno el gusto de estar nuevamente en tu programa en esta oportunidad quiero volver a destacar la convocatoria de todos los programas que tienen que ver con fortalecer fomentar y poder llevar adelante todas las actividades que promueve la ley de economía del conocimiento en esta oportunidad está abierta la convocatoria del ANR aportes no reembolsables subsidios en cuanto a nodos de la economía del conocimiento con el objetivo de fortalecer a los sectores productivos por medio justamente de la consolidación de clústeres polos tecnológicos parques tecnológicos o industriales y todo tipo de agrupamientos empresariales los beneficiarios pueden ser tanto provincias municipios o los propios clústeres y parques tecnológicos e industriales el financiamiento del ANR es hasta 40 millones de pesos se pueden presentar distintos tipos de proyectos que van desde el equipamiento y la conformación de una obra edilicia para armar un espacio de co-working asistencia técnica para justamente tener acceso a la ley de economía del conocimiento o brindar capacitación empresarial para también tener acceso a la ley de economía del conocimiento y por último todo el apoyo para la elaboración de distintos planes estratégicos que tengan que ver con esto de solventar y fortalecer a los sectores productivos de la economía del conocimiento la actual convocatoria de nodos está vigente hasta el lunes 16 de mayo todas las presentaciones se pueden hacer a través del TAD y por supuesto desde mi estudio estamos a disposición de todos los que estén interesados para poder llevar a cabo y formular todo tipo de proyectos como los que comentaba recién y bueno el gusto de poder anunciar esta convocatoria en tu programa te mando un saludo y muchas gracias por el espacio muy bien ya está con nosotros Leonardo Wagner ya lo vamos a presentar para que nos cuente los aspectos que tienen que ver con la normativa de la seguridad pero antes vamos a escuchar a los titulares de parques industriales y les preguntamos cómo estaban priorizando el eje seguridad física y qué estaban aplicando en primer lugar Sebastián Alessio presidente del parque industrial San Lorenzo nos decía esto buen día con respecto a la pregunta de si las industrias que aún funcionan en el eje urbano y suburbano están sufriendo situaciones que la motiva a pesar en localizarse acá en la región metropolitana del Gran Rosario específicamente está habiendo muchas situaciones de inseguridad que llevan a aquellas empresas que están radicadas fuera de un parque industrial en pensar y empezar a evaluar y tomar decisiones al respecto para instalarse dentro de un parque industrial donde uno brinda seguridad las 24 horas y sistema de biovigilancia entre otras medidas de seguridad que se toman en el entorno del Gran Rosario de lo que es la región metropolitana hay zonas extremadamente sensibles que están sufriendo no solamente robos en las instalaciones sino también en lo que es la infraestructura de la región tenemos conocimientos de no solamente han robado alambres digamos vallado sino también que han robado cables de energía eléctrica que básicamente dejan inoperativa a las empresas es por eso que estamos notando y estamos viendo una mayor consulta y demanda de lotes dentro del parque industrial que entre otras medidas y decisiones están relacionadas con el tema de la seguridad bueno espero que haya sido importante la devolución por lo menos el panorama de la región metropolitana de Gran Rosario saludos buenos días soy Matías Bacareza bueno sí 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 Matías Bacareza del presidente de Starc Desarrollo buenos días soy Matías Bacareza soy CEO y fundador de Starc Desarrollos en este momento tenemos tres parques industriales terminados tenemos uno en desarrollo y tenemos uno en pre lanzamiento la idea nuestra siempre es actuar en forma conjunta y hacer repetitivo el tema de los parques la parte de seguridad que es muy importante para nosotros invitamos a sumarse a los parques porque es una gran comunidad de empresas que se reúnen en un mismo espacio con un mismo objetivo y un interés común todos están para trabajar y para sumar nuevas fusiones mercaderías ventas es una gran comunidad el parque industrial a nosotros nos encanta que se mueven de los espacios de las urbes que ya van corriendo por el tema de los ruidos los horarios distintos a lo que tiene una comunidad vecinal entonces nosotros nos diferenciamos en que el sector que vendemos les proponemos a los clientes que se quieren mudar un sector mucho más agradable para el trabajo para el empleado que se va a radicar en ese nuevo espacio dicho esto también tenemos una situación que es acorde a lo que se produce si una empresa está en un barrio vecinal y produce no sé sillas y maneja horarios entre las 4 de la mañana y las 10 de la noche para su producción y logística eso va a molestar mucho a la parte vecinal por dos cosas por los ruidos por el tema del pedido de iluminación y lo que es el pedido de energía perdón entonces cuando tenés una situación de conflicto en un área vecinal es donde nosotros aparecemos para cubrir esa necesidad y esa necesidad se cubre con un parque en el parque son espacios totalmente amplios pueden trabajar el tiempo que quieran tienen potencia energética y a su vez tienen una seguridad general para todo el predio esa misma seguridad como lo dije en el anterior audio tiene cámaras donde se pueden monitorear desde su casa 24-7 y a su vez tienen gente de seguridad física que es la que nos permite hacer la interacción con los mismos muy bien y también el gerente comercial de andreani desarrollos inmobiliarios y directivo de parque industrial norlock eduardo munitz nos contó cuál es su visión al respecto cuando se diseña particularmente el funcionamiento en materia de seguridad en un parque ya sea logístico industrial indistintamente que sea mixto municipal o privado lo primero que hay que tener en cuenta es una previsión sobre el flujo de gente mercaderías y transporte que va a haber el parque como urbanizador siempre potencia a los ingresos y eso en buena medida obliga a tener una mirada mucho más amplia algunos optan por lo perimetral básico con diferentes características como mallas selectosondadas o simplemente con encerramientos tradicionales particularmente en normas de seguridad se recomienda que haya un solo ingreso donde se puede visualizar claramente el movimiento que hay ya sea con lectura de patentes barreras o con diferentes tipos de alternativas hoy la tecnología lo permite y da mucha más tranquilidad porque se sabe a toda hora quién ingrese y quién sale cámaras perimetrales que pueden estar asociadas al régimen de cerramiento o estratégicamente colocadas hoy con la tecnología el sistema de rondín va cambiando pero funcionalmente las cámaras estratégicamente puestas y no fija siempre permiten tener una visión mucho más amplia ¿por qué digo esto? porque la seguridad no solo pasa por quién ingresa quién sale o quién opera adentro la seguridad pasa también por quiénes son los proveedores en qué hora ellos trabajan las obras que tengo como de una u otra manera tengo la certeza que mientras tengo obras en paralelo tengo industrias trabajando tengo empresas trabajando lo más relevante es tener el cuidado por las personas saber quién ingresa y quién sale que haya un acceso peatonal perfectamente diferenciado y alejado del acceso vehicular y que absolutamente todos puedan ir aportando diferentes miradas esencialmente porque no todos trabajan tres turnos no todos trabajan todos los días y que esa seguridad esté vinculada con la comunidad que vive y la que es beneficiada porque el parque está instalado ahí y también nos fuimos a Salta y le preguntamos a Roberto Villamayor del ente Parque Industrial Salta el parque industrial de Salta cuenta con industrias y empresas de servicios en el ruro alimenticio maderero químico metalúrgico de logística montaje y construcción entre otros a este crecimiento industrial hay que agregarle que el parque ya no es un polo alejado de la organización como se le sale en algún momento y debido también al crecimiento demográfico que manifiesta la ciudad de Salta los asentamientos y barrios se han acercado a él y lo han rodeado estas dos cuestiones crecimiento industrial y acercamiento demográfico al parque industrial generan una situación que debe ser considerada evaluada y planificada y por esto que hace unos años ya el parque industrial cuenta con un destacamento policial al ingreso modo de seguridad y estamos construyendo una oficina para los vice policías y siguiendo con la línea de seguridad se está armando un proyecto para agregar un destacamento de bomberos dentro del polígono esto estará acompañado de un plan de emergencia general el cual tiene a generar herramientas para una respuesta a emergencias la idea es capacitar al personal que se desempeña dentro del parque sobre las acciones que pueden realizar hasta tanto tome el mando de la emergencia el personal especializado como sea defensa civil bomberos policías según el caso tenemos más voces pero como ya tenemos en línea también a Leonardo Wagner experto en normativa industrial y de parques además de dirigente industrial vamos a dialogar con él sobre puntualmente cuál es la normativa actual en la materia buenas tardes Leo Lía y Alejandro te saludamos ¿cómo están Lía? Ale buenas tardes audiencia bueno contanos desde el aspecto normativo qué es lo que corresponde en materia de seguridad bueno acá tenemos la convergencia de distintos niveles bien lo dijo la gente la persona que habló el gerente de los blogs acá hay que tener la previsión en el momento de emprendimiento esto no ¿cuándo nace la necesidad de seguridad? ¿se puede prever los flujos se pueden determinar las empresas que se van a radicar? bueno básicamente no no se puede prever estamos hablando de un parque que está enclavado en un entorno urbano un parque que está enclavado en un entorno rural todas esas son cuestiones que son determinantes al momento de analizar la normativa y los sistemas de seguridad que vamos a aplicar la cuestión la problemática es sumamente compleja porque no tenemos una normativa especial si no tenemos serie de indicaciones de la autoridad en el caso de la provincia de Buenos Aires la autoridad de aplicación lo que te va a pedir es un sistema de convergencia con el municipio tenemos que trabajar con el entorno las arterias de tránsito del perímetro externo que corresponde directamente al sistema de tránsito urbano municipal hay que procurar una gestión de una autorización cómo se va a diagramar están todas las cuestiones de tránsito estacionamiento de vehículos la espera de los vehículos en la vía pública cómo ingresan cómo se los controlan controles de acceso todo lo que es puerta afuera es municipal y provincial predominantemente municipal en esta idea tenemos el tránsito lo maneja directamente la municipalidad con la dirección de tránsito local y están las normas generales de tránsito lo que hace a la seguridad nosotros denominamos seguridad patrimonial porque es sobre las personas y las cosas que están entrando los valores eso es una cuestión que si bien lo tiene la Secretaría de Seguridad Municipal es una cuestión policial que depende de la provincia generalmente hoy en día hay destacamentos que tienen línea directa con el municipio pero la policía en la provincia de Buenos Aires es esencialmente provincial de esta manera vas teniendo la normativa que regula en primera línea esto a su vez para la autoridad de aplicación que es la dirección provincial de parques industriales promocionales dependiente de la Secretaría de Industria y tiene criterios de definición preestablecidos que son indicaciones de los funcionarios que llevan el trámite no tenés una normativa objetiva que puedas consultar y decir bueno esta norma pero los criterios establecidos son los siguientes uno la autoridad de aplicación que le va a dar la habilitación o va a tramitar predominantemente los pasos habilitatorios le va a requerir un layout de funcionamiento interno de disposición de accesos que no es plural es un único acceso que tiene que estar definido en el perímetro del parque donde va a estar la seguridad del parque que no es un tema porque la seguridad cuando uno está construyendo haciendo el proyecto trata a veces para ahorrar un costo de hacer espacios chicos los espacios de seguridad tienen que estar planeados por profesionales porque tienen que ser cómodos y con una previsión de no ser tomados porque si son tomados de alguna manera directa o indirectamente porque tecnológicamente hoy en día se puede tomar hackear un espacio de seguridad que son tomados físicamente se pueden anular todos los sistemas de seguridad y dejar indefensos a todas las empresas que lo habitan entonces los espacios tienen que ser bastante importantes y diseñados con esta previsión entonces la autoridad de aplicación va a revisar el layout de funcionamiento va a revisar ya dije que el tránsito externo es competencia del municipio y el tránsito puertas para adentro es competencia de la dirección provincial en el caso de la provincia de Buenos Aires esa competencia está muy estudiado cómo tiene que ser el flujo de tránsito que las calles puedan doblar camiones que puedan estar seguras las personas transitando y en cuanto a la seguridad en lo único que se va a expedir la autoridad de aplicaciones son en los cercos perimetrales los cercos perimetrales tienen que tener hoy en día no se admiten más muros ¿por qué? porque hay en los entornos se busca que haya un control de la comunidad sobre la actividad del parque por eso es muy importante el tema de las rejas las alturas y en los sistemas electrónicos de control estos son los sistemas básicos normativos ahora bien la previsión de un sistema de seguridad dentro de un parque vuelvo a reiterar es determinante si está en un entorno urbano o en un entorno rural en cuanto a lo que es control de acceso si nosotros tenemos pasando a lo que es el control de acceso nosotros tenemos que ver en el diseño del parque porque después nos encontramos con la problemática de dónde ponemos las barreras cómo hacemos fichar a las empresas cómo coordinamos porque nosotros estamos recibiendo personas que son de otras empresas que están radicadas en el parque que a su vez tienen sus sistemas de seguridad tenemos un triple nivel de convergencia que es una empresa activada radicada el parque y la autoridad pública toda esa coordinación tiene que ser muy fina y te reitero la normativa que hay es la que vas a tener que crear al momento de la concepción del proyecto empezás con una normativa básica hay técnicas de redacción de protocolos hoy muy de moda con el tema de COVID los protocolos existen desde hace tiempo para regular este tipo de actividades donde van a ser los controles de los puntos de acceso donde va a fichar la gente la gente ficha en el acceso o ficha en la planta donde termina la responsabilidad patrimonial del parque todas esas cuestiones hacen a tener una que está de moda el concepto de la mesa del lit de la mesa bueno tenemos que tener una mesa con la administración del parque tiene que tener una mesa pero tiene que partir de redacciones preestablecidas los reglamentos en la provincia de Buenos Aires los reglamentos de los parques que hoy en día se conforman bajo el código civil en lo que son los complejos industriales es un derecho es un derecho real autónomo que determina una propiedad una propiedad en un régimen de dominio de propiedad horizontal eso obliga a tener previsiones normativas de seguridad y de tránsito y de solución de controversias en los textos de los reglamentos también son revisados por la autoridad de control de esta manera vemos que no es un tema fácil porque de este racimo de cuestiones que te estoy comentando surgen también otras normativas de lo que es la seguridad y higiene en el parque y en las empresas eso ya lo vamos en todo caso y la prevención de incendios claro la prevención de incendios si era un tema para hoy si querés decir muy rápido ya estamos en tiempo tenemos que cerrar este primer bloque si querés comentar algo rápido sobre eso si te comento para cerrar el tema de lo que es los bloqueos externos hoy en día es una problemática que afecta a todos los agrupamientos industriales porque los bloqueos buscan la acción gremial de lo que busca generar mayor impacto y el mayor impacto es cerrar obturar el parque en general para que le sirva de palanca para la empresa la cual tiene tal cual ese es un tema que vamos a estar hablando en el próximo bloque tenemos un entrevistado justamente Bernardo Fernández de ADER que está trabajando en la materia con respecto a incendios quisiera que nos digas cuál es la normativa si tenés a mano la normativa la normativa tenés en la provincia de Buenos Aires lo que regula el incendio son los bomberos de la provincia de Buenos Aires que están establecidos principalmente por departamentos por departamentos regionales la normativa de incendio remite a una normativa de Estados Unidos que es la que aplica la policía la policía federal y más que nada es una cuestión técnica de volumen de desplazamiento de flujo líquido es carga térmica y flujo otra norma no hay lo demás son normas de protocolos propios perfecto muchísimas gracias Leonardo te invito a que sigas escuchando el programa y por supuesto más temas de seguridad pero vinculado a otros aspectos los vamos a ir trocando en los próximos jueves muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias era Leonardo Wagner hablando de normativa respecto de la seguridad física nos vamos a la pausa y no se vayan que tenemos mucho más también cómo impactan los costos te voy a preguntar Alejandro te voy a contestar muy bien vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte como prevenir como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live seguí conexión parques en facebook twitter y linkedin y sé parte de la comunidad productiva seguimos en conexión parques y ahora vamos a hablar muy rapidito de pymes con Gonzalo todo tal hora el día uno estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para buenos aires ciudad conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación mayo es un gran mes para las franquicias el 26 y 27 de mayo comienza la nueva expo franquicia con más de 100 marcas la primera feria después de la pandemia pero sobre todo la argentina será sede del consejo mundial de franquicias delegaciones de todo el mundo Brasil, Uruguay, Paraguay Estados Unidos Colombia, Costa Rica para participar de reuniones de negocio conferencias y charlas es la primera vez en la historia que Argentina fue seleccionada para recibir a estas 25 delegaciones de todo el mundo y por supuesto la gran oportunidad para que marcas argentinas puedan presentar su propuesta de valor así que si te interesa el mundo franquicias mayo es el gran mes para conocer nuevas marcas y para generar nuevos contactos con las delegaciones más importantes del mundo franquicia Gonzalo Talora para Somos Pymes Alejandro Winokur ¿Cómo impacta en los costos y en el interés y en el valor a la hora de erradicarse la cuestión de la seguridad física? Mirá no cualquier empresa que cualquier pyme cualquier empresa que haga una esté pensando en una mudanza en una relocalización y ese proyecto que el proceso lo haga de manera planificada siempre va a estar interiorizándose siempre va a estar queriendo saber y dándole un valor muy importante a los temas de seguridad del parque ¿ok? o de el sector planificado el nodo a donde se quiera mudar ok es el primer factor va a ser un ítem hoy por hoy va a ser un ítem muy muy importante a evaluar bien ok eso por un lado después cuando empiezan a revisar temas de costos respecto a eso ¿sí? lo primero que hace cualquier empresa que se quiere mudar es ¿y cuánto me va a costar las expensas? ¿cuánto voy a estar ¿cuánto voy a tener que pagar además de mis gastos particulares o sí particulares de mi operación ¿qué le decimos? hoy te puedo decir que como promedio ¿sí? entre 50 y 100 60 y 120 pesos por metro cuadrado ¿sí? es un rango normal un rango bastante bueno de valor de expensas ok pero lo importante de todo esto es que entre el 70 y 80 por ciento de ese valor sí se lo lleva la seguridad ok claro es de las cosas más importantes exactamente la seguridad es uno de los temas más importantes en cualquiera de estos desarrollos y otro punto me parece ¿sí? que para un poco desmitificar que mucha seguridad o mucho personal mucha guardia muchos policías ¿sí? generan encarecen ¿sí? mejor digamos mucha seguridad ¿sí? encarece esas expensas y encarece eso hoy por hoy los parques en general y cualquier proyecto planificado previamente ¿sí? los niveles como lo dijo incluso Leonardo como lo dijo Eduardo Muniz ¿sí? los niveles si las nuevas tecnologías con circuitos cerrados cercos perimetrales controlados cámaras estratégicamente ubicadas todo eso convierte a la seguridad en un a ver le dan una eficiencia a la seguridad que redunda en menores costos ah o sea que claro no es que es más costos sino el manejo eficiente de la seguridad finalmente te hace ahorrar si sos una empresa porque vas a tener menos la inversión inicial en planificar esos sistemas contra la seguridad o contra la inseguridad mejor dicho se hace ahorrar todo el resto de los años muchísimo bien bien buena información desmitificando cosas que la verdad a veces dicen uy se encarece hay que tener cuidado no no es así las nuevas tecnologías hoy están colaborando muchísimo y todo eso desde sobre todo en los parques grandes en los grandes y en los no tan grandes situaciones muy puntuales de acceso salida de acceso controlado todo mejora todo eficientiza vamos a hablar en otro programa de mayo seguramente del tema ciberseguridad y también de la aplicación de la tecnología las cuestiones de seguridad en este aspecto que vos por supuesto así que bárbaro también vamos a tener tenemos la voz de Silvana del Valle que enseguida vamos a pasarla en este bloque del Presidenta del Parque Industrial General Rodríguez pero ya tenemos en línea a Bernardo Fernández Presidente del Parque ADER e integrante del Movimiento Empresarial Antibloqueos buenas tardes bienvenido a Conexión Parques Bernardo Lía Guelfi Alejandro Huino te saludamos hola buenas tardes muchas gracias por llamarme muchísimas gracias por acceder a la entrevista y bueno has tenido para creo que ya a esta altura no es necesario presentarte pero vos has sido un protagonista de las cuestiones de bloqueos en los parques industriales ya desde hace un año y has promovido este movimiento empresarial justo digamos yo quería ahondar en cuestiones prácticas del aprendizaje que ustedes tuvieron en todo este tiempo para trabajar en la prevención y bueno hoy justo también hay varios bloqueos en distintas partes del país que nos podrías decir sobre esos aprendizajes bueno lamentablemente es un aprendizaje muy malo o sea tener que estar hablando de este tipo de situaciones gravísimas en una Argentina que es increíble es lamentable lamentable por diferentes razones porque no hay justicia porque no hay no hay Estado lamentablemente nos quedamos sin Estado hace muchos años y también es responsabilidad de la sociedad y de los empresarios somos todos responsables acá no es solamente el Estado o los salvajes que hoy están en la calle sueltos y haciendo todo lo que nos hacen a diario hoy justamente estamos con cuatro bloqueos el movimiento del MEAP que surgió a raíz de mi bloqueo que fue en marzo del año pasado en Portreader de ahí Verónica Racini que es la presidenta hoy del movimiento y junto con Florencia Arieto que es la abogada que nos representa armamos este movimiento ya cumplimos más de un año y ya tenemos más de 120 casos en todo el país hay 35 casos ya judicializados y hoy justamente tenemos un bloqueo muy grande ya por el día número 15 que lleva que más de 50 camiones en el Chaco resistencia a un empresario muy importante que abrió hace no más de dos meses una empresa importante Matías Morante le han bloqueado con más de 50 camiones y no lo dejan trabajar claro y esto es 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 delincuencia total estamos muy preocupados porque el Estado no hace acción en tiempo y forma lo que sí estamos haciendo es decirle a la gente que se anime a denunciar hoy inclusive hicimos una denuncia internacional a la gente de Coca-Cola porque diciéndole informándoles que los camiones de Coca-Cola en el Chaco están siendo utilizados por los camioneros por los camioneros para bloquear a los parques en este caso son empresas privadas de construcciones de corralones de construcciones o de alimentos o de transporte muy pequeños en nuestro caso fue un parque industrial claro que tiene una dinámica además común con lo cual esa es otra experiencia en mi caso personal nos bloquearon bloquearon todo un parque donde había donde hay más de 40 pymes trabajando que surgieron en plena pandemia porque se trasladó se modificó la parte de comercialización en plena pandemia nosotros reconvertimos el parque en parque logístico y de servicios y se instalaron más de 40 empresas o pymes pequeñas pymes incluso muchos emprendedores trabajan más de 800 personas actualmente y esta era una pelea entre dos sindicatos carga y descarga contra camioneros que se estaban peleando por por el personal a quien le correspondía contra una empresa que es Chasqui una empresa que hace distribución de la problemática de una empresa particular digamos una empresa particular y bloquearon todo un parque y estos salvajes delincuentes bueno hicieron todo el daño posible pero bueno por eso tratamos muy bien inteligentemente involucramos al fiscal que en ese momento es Alejandro Musso que nos ayudó pero nos ayudó incluso el comisario de la zona que era de Carabachay también nos ayudó porque vio que el propietario el dueño o los responsables del parque salieron y dieron la cara porque muchas veces por temor a esta gente la gente nos quiere denunciar y lamentablemente en los últimos 20 años nosotros los empresarios hemos dejado de actuar porque decimos ellos no tienen nada que perder y nosotros tenemos mucho que perder y es al contrario nosotros podemos perder todo ellos no tienen nada que perder pero nosotros podemos perder todo si no actuamos como perispotes obviamente sin perdón y desde el punto de vista digamos ya con con todo esto transitado y hablándole también a otros parques industriales que nos están escuchando y empresas que están radicadas en parques industriales que que les dirías que hagan que trabajen desde la prevención y para para cómo gestionar estas cuestiones antes de que sucedan es muy sencillo primero estar atento estar en comunicación permanentemente con todos los locatarios o todos los clientes que tenemos y estar en conversación permanente también es muy importante reaccionar inmediatamente y denunciar utilizar a la justicia llamar al comisario involucrar a los jueces involucrar a la a la a los comisarios de la zona y al fiscal que corresponde de cada zona involucrar nosotros en este momento estamos ayudando a todas las empresas no importa si es parte logístico si son prioríficos si son en general en general a cualquier pyme de todo el país estamos colaborando y inclusive estamos ahora en una sociedad con la con Monapi y Monapi es un movimiento nacional pyme también está trabajando sobre una ley nacional muy importante y ellos ya tienen 2.300 representantes en todo el país con sedes en diferentes provincias y estamos juntándonos lo que tenemos que hacer nosotros nosotros como empresarios como parte logística o como cualquier tipo de pyme o grandes empresas es unirnos para combatir juntos acá tenemos que actuar juntos y contar y compartir con sus experiencias para no cometer errores y buscar salir para que ellos se salgan con la suya no hay que provocarlos hay que actuar dentro de la ley y bancarse todas las cosas que estos salvajes delincuentes que han destruido la Argentina en los últimos 20 o 30 años es combatirlos de la mejor manera posible sin entrar en la calle de ellos o en la manera y forma que ellos llevan esto adelante pasó lo mismo en San Nicolás quisieron bloquear una ciudad porque metimos dos sindicalistas presos porque hicieron que todo y están todas las pruebas y esas personas no van a salir de la cárcel porque están todas las púlulas contundentes y quisieron sitiar una ciudad a San Nicolás una locura hay que atacar a esta gente atacar por inteligencia con cabeza y ya no es frente no hay que tenerles miedo y tenemos que defender la propiedad privada Bernardo esto se remite exclusivamente a tema camioneros o es más amplio o hay otros sindicatos o hay otros gremios que también a lo mejor no tan de manera tan tan intensa pero también tienen algunas prácticas que son como coercitivas por así decirlo hola Alejandro buenas tardes no esto estamos trabajando con cantidad de gremios o sea hoy hay una cantidad de gremios que están actuando por ahí no con tanta violencia como camioneros porque camioneros tienen un poder se ha creado un poder increíble pero frigoríficos petroquímicas ceramistas todos los gremios o sea hoy estamos defendiendo a muchísimas empresas que son de diferentes gremios claro en los parques industriales conviven muchas empresas que tienen a veces varios varios gremios la importancia de los consorcios de propietarios y de las administraciones y de estas reuniones de trabajo en comunidad para prevenir esto me parece sería muy importante también totalmente yo también conformo APIA APIA es una asociación de parques industriales estoy también en ese grupo y de vez en cuando hace información y estamos todos atentos estamos atentos porque nos tenemos que defender entre nosotros nosotros que somos los empresarios somos los que generamos las riquezas para que este estado funcione para que los sindicatos funcionen y para que la Argentina funcione no nos pueden privar de la libertad de querer seguir invirtiendo y seguir trabajando Bernardo muchísimas gracias clarísimo vamos a estar siguiendo todo todo lo que va sucediendo y lo que y lo que desarrollan y por supuesto todas las novedades las vamos a transmitir que estén vinculadas con parques industriales y empresas radicadas muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes por llamarme y a disposición 24 horas porque en estos casos tenemos que actuar 24 horas estar atentos a estas mafias que han resultado la Argentina en los últimos 30 años muchas gracias gracias era Bernardo Fernández presidente del parque ADER e integrante del movimiento empresarial antibloqueos muy bien ya estamos en la parte final tenemos la voz de Silvana del Valle también presidenta del parque industrial general Rodríguez querés comentar algo te quedaste con ganas de comentar algo no 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 solamente quienes estamos al igual que te pasa a vos quienes estamos muy cerca de los parques industriales de las industrias en general tiene que ver con este tema de seguridad si nada la seguridad o las garantías de poder trabajar si en sus propios lugares de trabajo en sus propios espacios de trabajo en sus propias plantas es muy muy difícil es muy muy difícil y a ver creo que la gestión la gestión la prevención la articulación con todos los actores alrededor de un parque industrial es sumamente importante me quedo con lo que decía exacto me quedo con lo que decía Bernardo de estar en contacto mucho estar todos atentos los protocolos también decir generar el diálogo exacto la manifestación seguramente es legítima sin manifestar pero tal vez no bloquear digamos los protocolos y el acuerdo respecto de esas cuestiones para que no afecte a como hoy me afectó a mí todo no pero cuando decíamos que casi no llegó pero nos cansamos nosotros de anunciar las virtudes de erradicarse en un parque industrial y de golpe te cierran una puerta ¿sí? y perjudicaron a las 20, 40 o 60 empresas que están adentro con todo su personal y demás claro claro vamos a escucharla a Silvana del Valle presidenta del parque industrial general Rodríguez de gestión pública que lo que nos decía al respecto una de las principales cuestiones que se atienden tenemos una seguridad en la entrada un cerco perimetral una parte está electrificada si bien hemos tenido algunos episodios han sido por suerte menores lo que no quita es que tratemos de tomar el tema con mucha seriedad apostamos a que cada empresa tenga su propia seguridad su propio control su propio monitoreo sus propias alarmas o guardia físico dado que la característica de nuestro parque permite que cada empresa lo pueda tener pero la importancia es digamos fundamental está una de los primeros digamos las primeras cuestiones no solo inherente a la posibilidad de robos o delitos sino de incendios que es otro tema de seguridad ¿no? es fundamental ocupa una de las primeras ítems a tener en cuenta y que constantemente estamos tratando y constantemente estamos de tratando de apoyar también con tecnología el principal diferencial respecto de la seguridad efectiva que podemos tener en un parque industrial es justamente que al tener un conglomerado de empresas la problemática es común al tener problemáticas comunes también tenemos colaboración común si bien cada empresa tiene su sistema de seguridad siempre tenemos una digamos una comunicación integral entre todos los propietarios y empresas sobre nuevas tecnologías sobre nuevas modalidades sobre distintos episodios que hace que el otro esté atento y resguardado digamos que es una especie de digamos de lugar colaborativo ¿no? y creo que ese es uno de los aspectos por los cuales una empresa debe radicarse hoy en un parque industrial además de otros beneficios que pueden ser la movilidad de camiones la falta de digamos de inconvenientes en horarios de carga y descarga la colaboración entre los propios vecinos y propietarios que que somos todos empresarios y que tenemos problemáticas y nos vamos ayudando mutuamente ¿no es cierto? Ese es digamos el core de la cuestión por lo cual las empresas las industrias que hoy nazcan o aquellas que están radicadas en ciudades o que están rodeadas de barrios sin haberlo pensado o por una cuestión de crecimiento demográfico es una de las cuestiones interesantes e importantes como para invitar a que a que se integren un parque industrial el parque permite crecer el parque industrial permite ser colaborativo y recibir colaboración me parece que yo he tenido empresa en capital federal y también en en el AMBA y en el momento en que decidimos radicarnos en un parque industrial nuestras problemáticas de logística de seguridad que es la que estamos tratando cambiaron rotundamente para bien por eso mi sugerencia es esa es este no solamente en lo que respecta delito a seguridad contra delito sino también contra accidentes como por ejemplo incendios muy bien bueno muchísimas gracias por supuesto a todos los que participaron como nos responden de todas partes del país son presidentes de parques industriales que nos cuentan sobre todos los temas que le vamos proponiendo así que mi agradecimiento eterno a todos ellos y por supuesto a quienes nos aportan experiencia también expertiz digamos como Leo y en el caso de Bernardo así que contenta con este programa que hemos aportado vamos a seguir trabajando en los próximos programas seguridad económica seguridad tecnológica seguridad laboral todas cuestiones que tienen que ver con por qué también está radicado en un parque industrial y qué pasa los pre y los contra así es así es y importantísimo que tengamos las opiniones de los principales involucrados de los interesados y de quienes están día a día con estos temas así es porque bueno eso es nuestro propósito conectarlos a través de la información y y que se genere estos espacios con con más oportunidades de desarrollo de trabajo y de industrias que puedan trabajar tranquilas así que muchísimas gracias hasta el próximo jueves acá en Ecomedios AM 1220 a las 18 horas por supuesto nos pueden volver a escuchar en la radio del campo y siempre estoy también en los portales y en los portales las redes todo el mundo mundial muchas gracias hasta el jueves presentaron Conexión Parques Newmark la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo infraestructura adecuada inversión eficiente menores costos operativos economías en red son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado líder en parques industriales auspicia Norlog parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto generando una ventaja competitiva a través de la agilidad community Piha stat restoranı inland LER Britney Yoda 만들 Robert Rivers sommes primero compatuba ön 命 我是